En el sector que fue adquirido por la municipalidad en la primera gestión y que bueno, se hizo todo el desarrollo, son lotes que salen con escritura. O sea, eso es lo interesante de saber que uno no tiene que después estar como mendigando la escritura para poder pedir un crédito o algo así, sino que ya salen con escritura. En este caso tenemos los lotes que salen a la venta. Ahora, son 7 lotes de 11,25 metros por 42,50 de fondo, alrededor de una superficie de 478 metros cuadrados. El valor de base es 2.300.000. En el caso de un lote de 11 por 33,80 que tiene una superficie de 371 metros cuadrados, el valor de base es 1.700.000. y hay un lote de 11,30 por 26 metros de fondo, que tiene casi 300 metros cuadrados de superficie y tiene un valor de base de 1.500.000. En el caso de estos lotes, todo es por sobrecerrado, que hay tiempo hasta el 19 a las 11 horas de julio para hacer la propuesta. Uno hace la propuesta ahí, pone las condiciones y luego la comisión evalúa por qué puede haber 3 o 4 o varios interesados por un lote. En el caso de que de los lotes que son 7, que son de la misma superficie y del mismo valor, por supuesto, que son los de 2.300.000, el interesado tiene que poner las características catastrales del lote, o sea, el número del lote que él está interesado en comprar. Y también hay que aclarar que la propuesta es por lote. O sea, Marcelo Asís, si está interesado, hace la propuesta en sobrecerrado por el lote 17 o por el lote 6 o por el lote 11. Ser mayor de 18 años y tener 2 años de residencia en morteros, no ser titular o cotitular de otro lote o de una vivienda allá. Por eso esas son todas las cosas que se analizan después de que tenemos la información de quiénes son los interesados, porque puede ser que yo no tengo titularidad de lote, pero a lo mejor sí la pareja mía tiene titularidad de lote, entonces eso lo saca del sorteo. Bueno, después fotocopia de DNI, copia del recibo de sueldo o condiciones de inscripción en la AFIP, y en el caso de que esté viviendo con otra persona, una declaración jurada de vínculos y el certificado de buena conducta de la policía.